¡Hola gente fierrera! ¿Cómo están el día de hoy? Que no es así. ¡Hola gente fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy estamos ahí con el viejo Camilín Cars. Señores, el que me alabó el carro la vez pasa... ¡Ay, Lela, ve! Oiga, y usted no ayuda a lavar el carro, ¿no? No, mentira. ¿Cómo le gusta? Ay, garantía. No, no, no. ¿Garatinado? No, no, no. Yo sí ayudo a lavar el carro. Es que usted me está enseñando, güey. Bueno, vamos a enfrentar ese Gémeis que está allá y ese Gémeis que está allá. Ya se los voy a mostrar. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dando la lista de reproducción con otros piques que yo he hecho. Aquí con el señor Camilín. Otros piques que he hecho. Proyecto Nissan Sentra V13. Proyecto Twingo. Proyecto Aveo. Proyecto Genesis. ¿Listo? Para que vayan y lo vean. Bueno, el día de hoy, señores y señores, miren. Génesis Coupé, señoras y señores. Sí, sí, sí. Este, con Repro. Génesis Coupé con Repro y Filtro. Versus BMW 520i. Señores y señores, vengo a que me humillen mi Genesis otra vez. Porque a mí me gusta que le ganen a los géneros. O sea, me gusta que me critiquen mi carro y me ganen. Entonces, como me gusta eso, entonces voy a enfrentarme hoy a un BMW 520i para que me gane durísimo. Ah, pero es que usted no ha aclarado una situación. Que, primero, este carro está stock. No tiene Repro y no tiene plan, plan, plan. Pero es un BMW y BMW le gana a todo según todo el mundo, weón. Claro, pero es que calcula que tu carro es 2.0 y tiene más caballos. Marica, pero es que, papi, es un Hyundai, weón. Los Hyundai son malos, weón. Pero este viene con 184 caballos de fuerza y está stock. Pero BMW es BMW según la gente, weón. Ah, bueno, pregunta curiosa. ¿Cuánto pesa tu carro? Bueno, mi carro pesa exactamente 1.580 kilos. 1.774 kilos pesa este. 1.774 pesa este, ok, ok, ok. Bueno, Camil. Y no tiene Repro. Informaciones importantes antes de irnos al pique. Bueno, este carro tiene un motor 2.000 centímetros cúbicos y un Power Turbo. Twin Power, weón. Twin Power Turbo. Weón. Viene con 184 caballos de fuerza en ficha técnica. Pero si lo subes al Dino, yo creo que es un 10% más. Más, más, sí. De lo que dice en ficha. Realmente no se ha subido, el carro está nuevo, como lo ven. Caja de doble embrague, ¿de cuántas velocidades? ¿7 o 8? Este tiene 8 velocidades. 8 velocidades, qué delicia. Viene con un paralshift. Y el mío solamente tiene 6, weón. Pero es que eso es para cuando usted está planeando. Sí. Usted en pique realmente no necesita eso. Es correcto. Bueno, llantas. Llantas. Este rin es un 18, el perfil es 45. Rin 18, 2, 45, 45. Ajá. Y el de atrás. El de atrás es igual. O sea, no es progresivo. No. A pesar de ser tracción trasera, no es progresivo. No. Ok, miren ustedes, un informe muy importante. Pensé que todos los tracciones traseras eran progresivos, Camille. No. Yo pensé. Bueno viejo Cam y después de esas tomas Chimbísimas que le hicimos al interior Del carro Bueno coméntanos más o menos cuánto vale mantener Un carro de estos, que modelo me dijiste que era Ese carro es 2014 Ah 2014, pensé como era como 2018 Ok 2014 listo, más o menos En cuánto se consigue un carro de estos actualmente Realmente en un estudio están entre Los 75 y 90 millones de pesos Publicado realmente Publicado ok, listo 75 y 90 Bueno más o menos cuánto, entre Soad y Tecno Que 700, 800 paga más que un carro promedio O no, Soad y Tecno 700, 800 mil pesos El seguro le tienes todo riesgo y eso Tienes seguro de todo riesgo O aproximadamente anual entre 4 y 5 millones Entre los 4 Ahí pega, pega duro Bueno viejo Cam y una última pregunta ¿Cuánto paga un carro una nave de estas De impuestos? Aproximadamente millón 540 O sea, al año más o menos Usted tiene que tener aproximadamente Unos 7 millones para mantener a este besote Más o menos Más o menos 7 millones Ok, listo Pero eso es en impuestos En todo lo que usted tiene que pagar De seguros y todo el tema Sí, claro, obvio, obvio Obvio, sí, todo Ajá Sin contar gasolina, ¿no? Y obviamente se le echa solo extra Solo extra Solo extra porque Dice que es eléctrico Al lado de su carro Cualquier carro es eléctrico Eso suena durísimo No, pongame unos 40 Verá que chau Ole, bueno Nada, pues está muy una chimba Tu carro viejo Cam y Entonces, nada Vamos a picar Ahora sí viene lo chido ¿Qué tal ese tiempo record de cero? Así en 7.5 segundos A la altura de 2.600 metros Sobre el nivel del mar Y únicamente estando en Stage 1 el carro Con filtro alto flujo Y reprogramación Porque recordemos que no se le echó Dump pipe Ni una tubería decente al carro Como para decir que tiene también Dump pipe y tubería Poniéndose así en el segundo lugar De la tabla de 0 a 100 de pasión B3 de todos los carros Medios a 2.600 metros Sobre el nivel del mar Y únicamente superado Por la camioneta de Steel Fury Una Mercedes-Benz GLA-45 AMG Sí señores Es el único vehículo Que le ganó Al maquinón En la tabla de pasión B3 Y además de eso Le rompimos la hegemonía Al parcero Steel Fury Que tenía el 1 y 2 Con su Fiesta CT Stage 2 Se lo desplazamos allá Al tercer lugar Ahí para que no Deje de estar tan creído En el 1 y 2 Sí señores Me quedé patinando En la arranca Y mírenme esta cara De satisfacción De este personaje El Camilinde Me lo voy a joder Porque este man Se quedó ahí Mírenme la cara Del Camilinde Ahí cuando ya venía La máquina Se recuperó Después En ese momento Se sintió El verdadero terror Igual ese carro Es un volador El Camilinde Ahí fue Ahí fue Y bueno gente Fierrera Eso ha sido todo Por el video de hoy La verdad He quedado sorprendido Le ganamos al 520 Nos lo comimos Y pues nada Seguile metiendo Cositas Al maquinón Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!